En Trujillo, ahí vemos estas imágenes simpatizantes también del Partido Perú Libre se concentraron en su local de campaña y en compañía de una banda de músicos marcharon por las principales calles de la ciudad con pancartas, con banderas, bailando los manifestantes exigían transparencia en el conteo de votos a las instituciones electorales durante este recorrido algunos negocios se vieron obligados a cerrar sus puertas ante el temor de que estos manifestantes actúen de forma violenta los simpatizantes del partido de Pedro Castillo llegaron hasta el local del Jurado Nacional de Elecciones el cual estaba cercado por miembros de la policía durante varios minutos estos manifestantes lanzaron arengas en el frontis del local sin generar ningún, ningún disturbio lo hicieron de manera pacífica como usted lo ve en estas imágenes